¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! Está en el fondo. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al capítulo 3, por fin, de Poppy Playtime. Estamos aquí con el sueño profundo y el menú principal que nos muestran al comienzo del juego. Vemos al aterrador y esperadísimo Cat Nap. Tiene una apariencia muy perturbadora. Vemos el gas del sueño profundo alrededor. ¡Mirad cómo le timbla la patita! ¡Madre mía, qué miedo! Hay una máscara aquí a la derecha que puede ser una de las que utilicemos en el capítulo. Solo espero que lo disfrutéis tantísimo como yo. Que dejéis ya mismo, para que no se os olvide, vuestro like si os gusta mucho el universo Poppy Playtime. Y que le deis a la campanita cuando suscribáis, ¿vale? Suscribíos y dadle a la campanita que es muy importante. Muchos likes igual a mucho contenido de este universo, como digo, Poppy Playtime. Como resultado del accidente del tren, ahora te encuentras en las profundidades con un nuevo objetivo en vista. Recordemos que el capítulo 2 terminaba con ese accidente originado en parte por Poppy, que es la que nos desviaba el tren, ¿no? ¡Vamos allá! ¡No puedo dormir! ¡Hey! ¡No estará bien, chicos! ¡Pero prometo! ¡Todos los vientos se desplazan! ¡Eventualmente! ¡Catenap! ¡Ayúdanos a dormir! ¡Ayúdanos a dormir! ¡Sleep! 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 ¡Esta fue de las primeras cintas que se filtraron! ¡Wow! ¡Uuuu! Everyone knows Huggy Wuggy and Poppy Playtime, but are your children safe from Playtime Co.'s latest toy? What you've seen here is Playtime Co.'s own Smiling Critters, a limited series cartoon meant to celebrate the release of the toys sharing its name. Yet both now face the fire sparked by the inclusion of one key member. This is Catnap. And like the others of his line, you just pull his little tail and... ¡Ay, hecha! ¡Hecha el gas! ¡Pero que los padres de todo el país reportan a sus hijos que se experimentan extraños y a veces violentos sueños. ¡Uuuu! ¡Y en el lado de ellos, su pequeña, chiquita de Catnap. Ahora, con la controversia creciendo, Playtime Co. ha anunciado el recuerdo de todos los juegos de Catnap de las criptas sonidos de la línea de las criptas sonidos. Su imagen se cerró de todo el material promocional. Pero el damage que ya se ha hecho desaparecerá sea tan fácil. La exacta causa de estos incidentes todavía no conocidos, solo una cosa parece claramente segura. ¡Sus hijos no están seguros! Y comenzamos el capítulo 3, chicos. Esto lo adelantaron con las cintas UHS que publicaron hace tiempo, ¿vale? Pero está bien verlas para recordarlas y poder comenzar la historia completa. ¡Catnap! ¡Uuuuh! ¡Oh! ¡No se acaban de tirar por aquí! ¡Qué rápido ha salido Catnap, ¿no? ¡No se acaba de lanzar él! ¿Por aquí? ¿Para qué? ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¡Ay! ¡Ostras! ¿Qué me aplastan? Pero... ¿Qué? Busca objetos que puedas tirar. ¿Qué ha pasado? Ah, vale, por aquí. Es que está tan oscuro que no logro ver bien. Vale, me puedo agarrar aquí. Ok. Ok, ok, ok. Vale, bien. Supongo que será por aquí, ¿no? Vale. Vale. ¡Uf! Muchos sonidos, ¿eh? A la vez aquí. Es que estoy todavía un poco... ...alucinado. Vale. Hay que llegar hasta allá. Creo. Sí. Ahora. Vale, bien. Bien. Ok. Presione para interactuar. Con la puerta, ¿no? Vale, pero déjame mirar primero esto bien. Esto no puedo... Vale, no puedo pillar nada aquí. Ah, que está goteado. ¡Oh! ¿Esos sangre? ¿Esos sangre? ¿Esos sangre? ¡Ostras! Mira, todo arañazos por aquí. Ok. Vamos por el... ...sitio que nos indicaba. Que debe ser por aquí. Vale. Adentro. ¡Uf! Plataformas, ¿eh? Vamos a ver. ¡Pum, pum, pum! Hay que saltar las tres y luego para acá directamente, ¿vale? Intentémoslo. Bien. Y ahora la siguiente. Un, dos, tres, cuatro... ...y pum, y salto. Vale. Entendido. Mira el gas, ¿eh? Abajo, ¿eh? Uf. Esto dura muy poco, ¿eh? ¡Uy, va! Me caí. Malita sea. Bueno, así vemos lo que pasa cuando caes en el gas. Vamos allá, ¿eh? ¡Bum! ¡Uf! ¡Uf! Por los pelos. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ahí estaba el candap! ¿Lo he visto? Vale. ¡Perfecto! Vale. No hay que balancearse. Hay que atraerlo hacia nosotros. Entendido. Entendido, entendido. Vale. Esta es una plataforma para atraer. Ok. ¡Ah! ¡Uh! Espérate. Ahí está. Y suelto. Ok. Al conducto. Los conductos nos traen recuerdos interesantes. Es de juguibugui, ¿eh? No puedo saltar para allá. Ok. Mira este. ¿Es un jugueto o qué es esto? Vale. Ahí hay una puerta. A ver. Vale. ¿Esta habitación? Sangre. Mucha sangre. Una cinta. Vamos a ver. La máscara. Bien. Señora Harper. Por favor, explíqueme lo que pasó. Con detalle. Bueno, como cada noche, los niños se fueron a dormir. Era pacífico, silencioso. Kanna puso el humo rojo en el cuarto. Y de repente se oye un grito. Las pesadillas pasan, no sé. Pero esto. O sea, pupilas dilatadas. Labios temblorosos. Ojos moviéndose a cada lado. Y le juro, tocando su mano. Sentía su sangre ardiendo debajo de su piel. Ella vio algo. Algo horrible. Ella. No lo siento. No fue mi intención. Señora Harper. Le daremos el mejor tratamiento posible. Se lo prometo. Pero esto es importante. ¿Marie describió lo que vio? Sí. Dijo que un monstruo. Dijo que era... Incoloro. Dios. Sentía su corazón latiendo con fuerza. Incoloro. Para ella estaba ahí. Y sus movimientos eran salvajes. Brazos agitados. Piernas pateando. Yo... Quería hablar con ella. Ver cómo le va. Yo solo creo que de verdad necesito escuchar su voz. ¿Eso? No es recomendable, señora Harper. Hay muchas complicaciones que resolver en este momento. Pero los signos vitales son normales. Y seguiremos monitoreándole. Estará bien. Bueno, perdón si no me conformo con eso. Solo tráeme a mi pequeña niña. Oh. Dios. O sea, que es la señora Harper que le llevó a la niña o se la quitaron. O la llevó a un sitio, ¿no? A un psiquiatra de algún lado. O... Vale. Dios, cómo gritaba, ¿eh? Abrir. Y aquí como para meter unas baterías. Coloca la batería en el enchufe para suministrar energía. La batería. Ah, entiendo que será esa, ¿no? Bien. Los puedo atraer los objetos. Vale, bien. A ver. Coministramos energía. Me faltaría otra batería. Entiendo, ¿no? Está ahí. Genial. Vale. Y ahora podemos abrir la puerta. Bien. Oh. Un smiley critter. Y sangre. Soy booba booba fan. Te recuerdo. Los elefantes siempre recordamos. ¿Quieres saber qué recuerdo sobre ti? ¡Oh! ¡Dios! ¡Ostras! Qué perturbador, ¿eh? ¿Sangre? ¿Teléfono? ¿Cómo? Ah, esto pues para recargar la mano. ¿Un teléfono? ¿Dónde? ¿Dónde? Suena por aquí. Vale. Recargo y abro. Eso es nuevo. Eso es nuevo, el teléfono. Es el teléfono que anunciaban. ¡Oh! 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 ¿Me escuchas? No sabes dónde ir, ¿no? No quiero que mueras. Así que te ayudaré. ¡Oh! ¡Mira esto! Fíjate en el tubo en la pared, ¿ya? ¡Puedes usar esa batería para abrir la puerta! ¡Pero! ¿Es Poppy? ¿Es Poppy? ¡Ostras! ¡Qué bueno! ¡Te habrá por el telefonillo ese! Sí. Vale. ¡Se nos ayuda! Vale, entendido. ¡Oh! ¡El accidente! ¿Tú hiciste eso? Supongo que ahí te encontró, Katnab. Sé que seguro no te agrada Poppy por no dejar de escapar. Pero ella te necesita. Nosotros te necesitamos. Eres nuestra misión. Juntos podemos salvar a mucha gente. Incluyéndote. La guardería está adelante. Es el hogar de Katnab. Una de las criaturas sonrientes. Dios. Antes había ocho de ellos, Ryo. Ahora solo está él. La guardería es su iglesia. Sus tierras de cacería. ¡Ostras! Lo que él quiera que sea. Mejor muévete rápido. Seguimos hablando. Ah, y por cierto. Me llamo Oli. ¡Oli! ¡Es un placer conocerte! ¡Oh, qué bueno! ¡Oli! Tenemos un niño que nos ayuda. Una niña. ¡Ostras! Cuando dijo que era su zona de cacería. La guardería. ¡Oh! ¿Es Jugi o Kisi? ¿Es Kisi, no? ¿O es Jugi? ¡Madre! ¿Cómo está todo, eh? ¿Recurity? ¡Oh! Un botón. No puedo pulsar nada aquí, ¿no? Buah, espera, espera, espera. Vamos a mirar por aquí todo bien. Para no dejarme nada, ¿eh? Por aquí, en teoría, no se puede subir. ¿Por aquí? Tampoco. Están los tornos cerrados. Por tanto, esta no se abre, ¿no? Ah, mira lo que sale del tráiler. Con el cañón. Eso es para disparar con el cañón, creo, ¿eh? Bueno, 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 bueno. Qué guapo. No me dejaré por aquí ninguna cinta ni nada, ¿no? ¿Y aquí? Vale. Buah. Dios, qué decorador. Es que está guapísimo el escenario, ¿eh? Está súper guapo. Ah, vale. Hemos entrado por aquí. Dice, sujeta la manija y gira el rayo con Q y con E. Apunta el rayo a la entrada de energía mientras colocas la fuente de energía y dispara. O sea, primero tenemos que colocar la fuente de energía para recargarnos. A ver, no. Espera, a ver. Ah, no. Vale, 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 vale. Espera, a ver, espera, a ver. Ah, ya entendí. Vale, el rayo. Vale, ya está. Se supone que está ahí, ¿no? Apuntando. Sí, porque tiene que apuntar para ahí. Para ahí. Porque ahí además suena. Vale. Entonces sería. Lo hice. Vale, vale, ya entiendo cómo va. Perfecto, ya entiendo cómo va. Vale. ¿Y para qué sirvió abrir esto? A ver si ya está, entonces. Ah, vale, ya puedo pasar por el torno. Vale, que ya funcionan, claro. Entiendo. Vale, vale, bien, 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 bien. Otro Smiling Critter. Chido, dice. Yo nunca había estado afuera. ¿Me vienes a buscar? Tengo miedo. Por aquí, sígueme. Yo saldré primero. Uf, Dios. Pero bueno, esos gritos. Todos terminan con esos gritos. Eh, mira, Boxiboo. Y mira. Mommy. Candy Cat. Vale. Vamos adentro. Oh. Hola, ¿y este Huggy sangrando? Muequín de Huggy. ¿Es un teleférico? ¿Qué es esto? Sí. Sí, sí, es un teleférico. Vale. Habrá que... Bajar. Vale. Ok. Vamos adentro. Hola. Mi nombre es Elliot Ludwig. Cuando ves el mundo de hoy. ¿Qué crees que necesita más que todo? Le pregunté a muchos. Dinero. No tengo suficiente. Entendimiento. Nunca lo tengo. Fe. El hombre común la ha perdido. Cada respuesta era diferente. Y quizá podía haber cierta verdad en cada una. Pero creo que les faltaba algo. Algo... Sencillo. Verán. Ninguna de ellas podía crear... Guau. Mira alrededor, dice. Una sonrisa es esperanza. Una sonrisa es amor. Una sonrisa es comprensiva. Y no hay nada más gratificante para mi alma... Que ser la razón de la sonrisa de los niños. Ser la chispa que enciende sus sueños y esperanzas. Porque solo con sueños y esperanzas podemos crear un mundo mejor. Uno donde nuestros niños no tengan por qué temer. Uno donde estén protegidos. Porque claro, esta compañía y sus juguetes no significan nada sin ellos. Estos niños merecen sonreír. Merecen la mar. Y también merecen un hogar. O es luz, vale. Es que con un enorme placer, como fundador de Playtime Co. Les presento... La guardería. ¡Uuuh! En su propio orfanato interior. Pero no es solo eso. Es una escuela. Un patio. Un lugar al que pertenecer. Nuestro propio ecosistema debajo de la superficie. Cada centímetro y detalle dedicado a la sonrisa de los niños. Sus profesores y consejeros. Madres y padres. Hasta que llegue el día que puedan ver eso en ustedes. La guardería traerá felicidad, inspiración y sonrisas a todos quienes entren por sus puertas. ¿Qué le da sentido a la vida? Sino una sonrisa. ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Ah, el teléfono! Soy yo de nuevo. ¡Oli! Lindo lugar, ¿no? Sí. Los niños vivían aquí. Míralo ahora. No importa. ¿Ves la estatua en el centro de la habitación? Sí. Vea las escaleras que llevan debajo. Hay una sala súper genial ahí que alimenta literalmente toda la guardería. Te puedo dar una llave ahí abajo. ¿Te puedo dar una llave ahí abajo? ¿Cómo que me puedes dar una llave? ¡Wow! ¡Qué guapo está esto, eh! Vale. Ha dicho que fuésemos aquí. A ver. Hopi. Soy Hopi Hopscotch. ¿Quieres saltar hasta la luna conmigo? Vale, pues vamos a ir por aquí. No voy a mirar nada más. Es que tengo que mirar un poquito por aquí. Lo que pasa es que tengo que ir directamente para allá. ¡Espera! ¡Dog Day! ¡Dog Day dice! ¡Atrapa! ¡Atrapa! ¡Bobby! Es un oso amoroso. ¡Wow! ¡Qué guapo está esto, eh! En serio. Esto es para disfrutarlo, eh. Las luces que habíamos visto en el tráiler. Las farolas tienen forma de dinosaurio. Venga, pues vamos para allá. Uy, estas mochilas. ¡Wow! Mira. Ah, son papeleras. Yo veo mochilas. Ah, sí, pero aquí hay mochilas de niños aquí, eh. Y todo, eh. Vamos a ver. ¡Eh! Espera. ¿Te recuerdo? ¡Crafty Corn! ¡Crafty Corn! Vale. Área restringida. Vamos allá. Oli nos ha dicho que vinieramos por aquí. Había una zona muy guay. ¡Uh! Teléfono. ¡Oh! ¿Y esto? Una llave. Ok, tienes la llave. La pregunta que seguro te haces entonces es, ¿a dónde va? Bueno, vuelve para atrás y encontrarás una puerta a la izquierda del teleférico que te trajo aquí abajo. Una puerta a la izquierda del teleférico. Voy a mirar si hay alguna cinta por aquí o algo porque a veces esconden cintas. Cintas que son bastante importantes de encontrar y de ver. Al lado del teleférico. Venga, va. Hay una puerta al lado del teleférico, dice. Una puerta al lado del teleférico que te trajo aquí abajo. Aquí está. Vale. Perfecto. Desbloqueada. Ok. Vale. ¿A dónde vamos? Por aquí. Música. Bunzo. Mira. No olvides tu máscara. Dice Mommy. Sin energía. Esta es la zona de producción de gas. El corazón del malvado sistema de la guardería. Todo el gas que viene de la máquina se hace justo aquí en la fábrica. Se llama el humo rojo. Ahora mismo todo va hacia la derecha. Necesitamos hacer que el humo vaya para la izquierda. Vale. Y así vamos a poder atraparlo. La máquina probablemente tendrá un par de seguros que tendrás que quitar. Pero creo que puedes lograrlo. Te llamo cuando termines. Vale. Voy a intentarlo. Buah. Aquí hay que explorar bastante. O sea, tenemos que volver el gas hacia la izquierda. Sin energía. Vale. Necesitamos poner aquí una batería y aquí otra batería. Y la única puerta que ve abierta creo que es esta de aquí. ¿No? Sí. ¡Oh, canap! A ver. Se oye como respirar en una máscara. Buah. O está durmiendo. Roncando. ¿Qué? ¿Qué? Dios. Vale. Por aquí. Cerrado, cerrado. Eh, ahí veo algo. Una batería. Este igual me sirve. Una televisión. Aquí. Vale. Tiene que haber una cinta. Porque hay aquí... Ah, vale. Mírala. Está muy a la vista. Graba. Ah, el 2.0. Prototipo funcional. Longitud de cable extendida. Ah, lo han mejorado. Cambiar de manos es fácil. Ah. El prototipo tiene propulsores de aire. ¡Qué bueno! Para evitar grandes caídas. Me gusta. Pero cuidado donde caes. Ok. Gracias por el consejo. Todo el suelo... No todo el suelo es seguro. Ok. Úsalo con cautela. ¿Qué hora es? Es hora de jugar. Vale. Ah, y aquí está. Medio reventado. ¡Oh! Para cambiar de mano. Presiona 2. ¡Oh! ¡Qué guapo! Está tremendo. La mano de carga y la mano de salto, se supone, ¿no? ¡Qué bueno! Me encanta. ¡Oh! ¡Claro! A ver. ¡Oh! ¡Qué bueno! Está guapísimo. Vale. Dios, cuántos rastros aquí, de verdad. Es que... Se ha enseñado con los juguetes, ¿eh? Vale. Ahí. Gas. Y puntos para saltar. ¿Puedo ir por aquí? Y por ahí también. También. Uf, qué susto. Pensé que... Ahora tengo una linterra también, ¿eh? Vale. Si esto es por si te caes para volver por el camino, ¿no? Entiendo. Ok. ¡Uf! Casi no llego, tú. ¡Mira! Líquido. Oye, ya. Y... ¡Uf! ¡Uf! ¡Por los pelos! Así no llego. Vale. Y ahora... Atraemos esta plataforma. Vale. ¿Podemos subir a ella? No puedo. Me tendré que... No. Si me tiro ahí voy a caer. Tampoco puedo subir aquí. ¡Ajá! La puedo bajar. Genial. Vale. Yo creo que si salto... No voy a llegar, ¿eh? ¿Puedo ponerlo un poco más lejos? O ya no me deja. A ver. No. No sé si tendré que saltar para allá. A ver. ¡Uf! Por los pelos, ¿eh? Ni tan mal. ¡Eh! ¡Que me tira para abajo! Pero bueno, cucarachas. Vale. Vamos a ver. Voy a tener que traer la plataforma para acá para poder saltar con ella. Entiendo. Sí. ¿Y qué tendré que meterme por aquí? Posiblemente, ¿eh? Porque para allá no tiene pinta de que sea. Va a ser por aquí. Ah. O para arriba. Me salta como de más. ¡Ay! Perfecto. Hemos entrado. Genial. Todo bien. Ok. Aquí va a haber que pensar. De nuevo. Vale. Veamos. Rayo apuntando hacia... Hacia ahí. Ese es hacia ahí. Ese está bien. Vamos a ver. Y de aquí... Vamos a apuntar hacia... No hay otro punto. Vamos a ver. Pensemos. Esa está bien ahí. La que no... Puse bien es esta. Tiene que ser así. Vamos a ver. Mano. Vamos a ver. Algo ha hecho. Creo. Sí. Lo he activado. Vale. Bien, 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 bien. Lo hemos activado. Aquella de aquí. Entonces, ahora... Tenemos que darle... A ver, así. Así. Link. Y pum. Genial. Lo tenemos. Ábrete. Ah, todavía no. Vale. Se ve que tengo que pulsar algún botón. Ah, no. Pues mira, se abrió ahora, justo. Vale. No hay señal, no hay señal. Pero bueno. Lo importante era esto. Ok. Le hemos dado electricidad. Reiniciar. Está el generador offline. Bien, bien, bien. Lo hemos activado. Vale. Funciona. Funciona, funciona. Funciona. Oh. ¿Cómo? Ostras. Sin energía. Oh. Llamada. Oh, no. Alguien cortó la energía. Ok. Te envío otra llave. Está bajo la estatua. Úsala para entrar en hogar, dulce hogar. Y cuando estés dentro... ¿Dulce hogar? Vale. Encuentra el generador de respaldo. Buena suerte. Voy allá. Por aquí. Hogar, dulce hogar. Vamos afuera a la fuente. Y vamos a ver. Wow. Ahora está todo apagadísimo, eh. Uf. Ahora sí que da más miedo, eh. Que antes. Tenemos que ir a... Hogar, dulce hogar. Y aquí creo que hay un mapa porque lo vi en el tráiler. Sí, aquí está. Home, suite, home. Nosotros estamos aquí. Es justo enfrente. Toy store. Playhouse. School. Home, suite, home. Justo enfrente. Vamos allá. Entonces, por aquí. Sí, este es. Vamos allá. Dios. ¿Por qué se llamará home sweet home? Hogar, dulce hogar. Dulce hogar. Esa foto de esa niña. Oh. Otra niña. Eh, una niña con bunzo. Oh. No puedo entrar ahí. Entro ahí y me muero. No. No. Oh. Oh. ¿Cómo? ¿Cómo? No me afecta el gas. No estoy entendiendo. Wow. ¿Mis manos? No tengo manos. Ahora. No tengo el grab pack. ¿Qué está pasando? Uh. Dice. Feliz. Y disfruta. ¿Y esto? Una otra niña aquí. La radio sonando. No sé si es derecho o izquierda. Voy a probar por aquí. ¿Eh? Trágicas noticias esta mañana a las 9.45 am. Las autoridades locales informaron que se encontró el cuerpo de un niño en la finca del fallecido. Elliot Ludwig. El aclamado fabricante. Oh, fabricante. El montador de la Playtime Company. En este momento la identidad del niño aún es desconocida. La víctima fue encontrada en el dormitorio en una bolsa de lona grande. Los oficiales en la escena informan que los restos parecen haber sido profanados. Tantos órganos como huesos importantes del cadáver faltaban en el cuerpo de la víctima. Se desconoce en este momento si esta extracción fue efectivamente la causa de muerte. ¡Dios! Las garras de catnap. ¿Qué me está pasando? Laytime Co. Dar cualquier comentario al respecto. Esto es lo que dijeron. Cito. Es repugnante. Elliot Ludwig fue un gran hombre. Y quienes lo conocieron saben que no era una persona violenta. Y mucho menos lo que ahora afirman otros. Tenía un profundo amor en su corazón por niños como este. Haciendo que las acciones de quien plantó este cuerpo fueran aún más enfermas. Esperamos limpiar su buen nombre. Tanto ante el público como ante los ojos de la ley. Oye, yo creo que estoy... Yo creo que estoy como dormido o algo por el gas. No sé, es raro, ¿eh? Tengo un teléfono al fondo. A lo lejos. A la izquierda. Tienes que huir. ¿Cómo? ¡Ah! ¡Ah! ¡Lo vi, lo vi! Pero, ¿por qué? ¡Ostras! ¡Lo vi ahí! ¡Ostras! Hostia, es que da miedo esto, ¿eh? Estoy huyendo. Este es su coto de caza. ¡Ah! 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 ¡Qué susto, tú! ¡Me cago en la leche! ¡Ah! ¡Está aquí al fondo! ¡Ay! ¡Es caldo! ¡Me voy! ¡Ostras! ¡Pero esto ha cambiado! No, pues tengo que ir por ahí. ¿Es el único camino? No me lo puedo creer. Es el único camino. ¡Ostras! ¡Se va! ¡Se fue, se fue! ¡Pero! ¡Este en bucle! ¿Qué hago? Hay una salida ahí ¿Está ronroneando? ¿Está ronroneando? Matito No puedo entrar, ¿no? ¿Es la culpa? ¿Te quiere cazar? ¿Te caza? Voy por el otro lado En cualquier momento me da a mí que me va a salir ¡Pasa por aquí! Estoy durmiendo, lo sabía Esto es terrorífico, de verdad Vamos La puerta, la puerta, la puerta, la puerta Corre Niños llorando ¿Qué? Estoy cagao Cagao Explicación, por favor ¡Jugi! Saludos empleados y bienvenidos a su primer día aquí en Playtime Estamos seguros de que en los próximos días hallarán a su nueva familia tan cariñosa y comprensiva como la suya Siéntete libre de pasear por los pasillos Ven con nosotros para almorzar U observa a nuestros hijos jugar y aprender a su gusto Únete a los innovadores donde los límites de la ciencia se amplían O sea, uno de los consejeros de la guardería cuya diligencia y cuidado por nuestros niños ayudarán a crear un futuro mejor Ya lo verán Ahora, tú tienes tu parte en ese futuro, así que si regresas mañana sintiéndote infeliz por donde estás o por lo que hiciste No te preocupes, porque tu supervisor está aquí y feliz de escucharte Y si regresas años más tarde Incapaz de tolerar lo que te dice tu conciencia Descendiendo a la oscuridad y al polvo Descubriendo que todo lo que te espera son horrores incomprensibles Cada uno hambriento de tu regreso Ansioso de poder encontrarte Quizás te sonrían desde una sombra Con la boca llena de dientes Carne y plástico Observando y esperando pacientemente su turno para recibir una cálida bienvenida O tal vez no te darán el tiempo para descubrir tu lugar en el mundo que dejaste Un mundo que ahora es suyo Bienvenido a casa Contra el poder ¿Qué? 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 ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? ¿ corrections making ¿Cómo? ¿Cómo? De Twixión ¿H Тогда ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Qué fue eso? Eso tuvo que ser un sueño. Ese fue un sueño. Fue un sueño todo. ¡Dios! ¡Dios! Nos dormimos aquí según entramos. Era todo como un sueño, pero es un sueño intencionado que nos está mostrando, ¿eh? Era un sueño intencionado que nos estaba mostrando. ¡Buah! ¡Uf! Esto pinta muy bien, chicos. Pinta muy bien. ¡Uf! Vale. La hora de Joy. Otros de niños. Por todos lados, ¿eh? Vale. O sea que si todo era... ¿Eh? Eso. ¿Qué? Es como algo arrastrándose, ¿eh? Dibujos de ni... ¿Eh? ¡Uf! Eh, mira la luna de Catnap. ¿Y ese sol? Es de Dog Day, ¿no? ¡Uf! Aquí muchas cosillas, ¿eh? ¡Oh! ¡Una máscara! ¡Oh! ¡Tenemos la máscara de gas! ¡Tremendo! ¡Me encanta! Por lo menos ahora ya no nos vamos a dormir. A ver. Estática. No se oye nada, no funciona. Esta caja me recuerda a la de... Boxiboo. Jugues por aquí. ¡Oh! Este es Daddy, ¿no? Long Legs. ¿Sí, sí es Daddy Long Legs? Vale, chicos. Manos a la obra. Hay que lanzarse abajo. Es la única opción que veo. Sí. Bien. Eh, el coche. El coche que salía en el trailer. Ah, tiene para tirar del cordel este. ¡Oh! ¡Qué bueno! Me encanta. Eh. ¡Oh! ¡Uf! ¡Uf! Humo. Gas. ¡Ah, sí, eh! Ha faltado poquito. No puedo tirar de nuevo. No ha servido para nada. Era una trampa. ¿O qué? Por aquí no hay nada, ¿no? Ah, espera, sí. ¿Puedo subir ahí arriba? ¡Ah, sí! ¡Hay aquí una mano! A ver. ¡Sí! Vale. Bien. Ese es el pasillo. ¿Y esto qué es? ¡Uy! ¿Y esa mano ahí? Mira, más niños. Ah, vale. Vale, perfecto. Podemos saltar por encima. A ver. Puedo pasar por debajo, ok. ¿Y aquí hay algo? Es que hay mucho para explorar aquí, eh. Son las habitaciones de los niños. Al menos, al menos, al menos esta. Eso parece, ¿no? ¡Guau! ¡Oh! 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 ¡Qué susto me he dado! Me puse la máscara en la F y me da un susto. Le he dado la F... ¡Dios, qué susto! Le he dado la F como para pagar la linterna, como el Gary's Mod, y me lleva un susto. ¡Qué tonto soy! Vale, por ahí mejor no ir, eh. Está Caznap buscándonos. Hola, ¿y esta puerta? Por aquí. ¡Sí! ¡Una cinta! ¡Bien! ¡Esa estaba escondidita! Vamos a ver. 1322. ¿Qué le haces a mi amigo? ¿Qué haces despierto? ¿Cómo entraste aquí? ¿Kevin está enfermo? ¿Por qué te lo llevaste? Sí, Kevin está muy enfermo. Demasiado enfermo. Queremos que se mejore. Pero solo va a mejorarse si lo llevamos a donde podemos darle el cuidado apropiado y si descansa apropiadamente. ¿Crees que se va a mejorar? Así será. Somos buenos en lo que hacemos, hijo. Prestamos atención en la escuela. Aprendimos y dormimos cuando lo necesitamos. Como tú lo necesitas ahora, diría yo. Vamos. ¿Es Sully o no Sully? Ok. Fue un placer conocerte, Joseph. Y te prometo, tu amigo estará bien. Ah, no, 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 no. Es Joseph. Cuando vuelvas a verlo, nunca habrá estado mejor. O lo están experimentando con los niños. Y se le coló un niño ahí y lo pilló haciendo el experimento. Es que está muy guapo esto porque te van desvelando poquito a poco toda la trama. Y es interesante esta cinta, ¿eh? Muy interesante. Vamos dejando vuestro like, chicos. Si os está gustando mucho el juego, que a mí me está encantando. Os lo tengo que decir mucho más que la parte 2, ¿eh? O sea, muchísimo más que el capítulo 2. Y rápidamente, no nos estáis y dad la campanita, ¿vale? Que es muy importante. Por aquí pasó Catnap. Está todo súper reventado por las garras de... Por las uñas del gato, ¿eh? Vale. Necesitamos colocar dos baterías. Una está aquí. Y la otra, ¿dónde está? Vamos a buscar la otra batería. ¿Cómo? ¿Qué sí? ¿Qué? ¿Qué sí, me sí? Está mirando una foto. De una niña. No puedo cruzar a verla y hablar con ella. Y si me dice es buena. ¡Y si! ¡Soy tu fan! Dios, mírala ahí. Puede que esté mirando la foto de su familia o su propia foto de cuando era una niña. Estamos suponiendo que era una niña, ¿no? Vale. ¿Podemos subir ahí arriba? Sí, podemos. Vamos allá. Vale, esto está... Hay gas por todos lados aquí, ¿eh? Aquí sí que es donde dormían todos juntos, mira. Literas, cunas para los más pequeñitos. Y aquí está la batería. Bien. ¿Qué? ¿Qué? ¡Oh! Rápido. Rápido, rápido, rápido. Hay que irse de aquí. Uf, hay que irse de aquí. ¿Corre? Qué miedo. ¿Un gallo? Cierra la puerta, por si acaso. Vale. Se supone que ahora funcionará, ¿no? Sí. Funcionó, 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 funcionó. Vale, escaleras hacia arriba. Por aquí. ¿Aquí, no? Sí, era aquí. Vale, vámonos. Dice que silencio. Aquí. ¡Oh! Ok, pues habrá que abrir aquí, ¿no? Por lo que estoy viendo. ¡Arrancamos! ¡Y adelante! Vale, hemos abierto. Uf, con tanto ruido. ¿Eh? ¿Qué acabo de oír ahí? Acabo de oír algo, ¿eh? Hola, soy Piqui Piggy. ¡A comer! Carne asada, deliciosa. Pollo a la parrilla, riquísimo. Elefante chamuscado, ñam. ¿Cómo? Está diciendo cada uno. Elefante chamuscado, pollo. Cada uno de los smiley. Unicornio al vapor. Unicornio despellejado, pone el subtítulo. Y aquí dicen al vapor, ¿eh? Sigo con hambre. Que se los comió. ¿Qué te parece si tú y yo somos amigos? Muy perturbador, ¿eh? Mira, un momento. Aquí no he entrado. Claro, porque estoy en la planta 2. Se supone que Piqui Piggy se comió a los otros Smiling Critters. Uf. ¿Cómo? ¿Eso es? ¿Un Smiling Critter? Pero es un muñeco, ¿no? Sí, 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 sí. Es un Smiling Critter. Vamos a ver cómo abrimos eso. Ah, vale. Está arriba. Lo acabo de ver. Rápido. Cruza. ¿Esto se cerrará? ¿Como otras veces? ¿O no? No. Vale. Ahí también hay que pulsar. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Un momento. Estoy encerrado. Maldita sea. ¿En serio estoy encerrado? Ajá. Es esa. Vale. Corre, 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 corre. Uf. Vale. Por poco. Pues aquí no se ve nada, ¿eh? Necesitamos recargarla otra vez. Ahí. Ahí. Rápido. Ahí está. Es el oso. De los Smiling Critters. Vale, pero no es... Un muñeco... ¿Cómo? ¿Me está siguiendo? ¿Cómo es posible que me siga? ¿Cómo es posible que me siga? Si es un muñeco. Es que le vi una batería en la espalda. Le vi una batería en la espalda. Y te voy a quitársela. ¿Y cómo le quito la batería de la espalda? Vale, pensemos algo. Para quitarle la batería de la espalda... Coming back. What's a mistake? Mirad atrás. Es un... Es un error. Mirad atrás, dice. ¿Dónde estoy yendo? ¿Dónde estoy? ¿Esto abre? Alimenta. Es que ya zona de... Y he bajado a la parte de abajo ahora. Dios, es que esto es enorme, ¿eh? Uf, caí debajo de la cama. Uf, mejor no mirar, ¿eh? Dios, es que esto es muy grande. Vale, hay que abrir esta puerta para subir. Necesitamos recargar la mano. ¡Oh, muchas! Hay muchas aquí. Tiene que haber algo para recargar las manos. Aquí. Oh, para dos baterías. ¿Esto es lo de antes, no? ¿O no? Ah, no, no, no. Es otro sitio. Es otro sitio. Vale. Cuando completemos el sol completo. Vale, entiendo, entiendo, entiendo. Ok. Rápido. Arriba. Y esta otra va a haber que ponerla también. Vale, vale, ya entiendo. ¡Oh, no! Dios. Esto tiene muchísimo. Mira la cocina con camas aquí también. Podemos... Vale. Los conductos son para bajar para la planta de abajo, creo. Y aquí es donde estábamos antes. Ok, tenemos que pensar. Quitarle la corriente o no sé. Déjame mirarlo todo bien primero. Vale, sí. Estamos aquí otra vez. Vale. Vamos a ir ahora con la mano. Y voy a darle aquí y al siguiente. Y luego también hay aquí una, creo, ¿eh? A ver. Sí, pum. Y pum, pum. Vale. Las dos. Podemos hacérnoslo, ¿eh? Vale. Primero aquí. Vamos a ver. Oh, pero tengo que ir... Ah, vale. Ya entiendo. ¿Cuánto dura? Igual no me da tiempo, ¿eh? A darle a las dos. Me parece mucho. A ver. A ver. O si le doy doble. Espérate, a ver. Si se ponen las dos de azul y le doy a la E, igual lo abro, ¿no? No, esto es para abrirlo así. No, 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 no. Ese coche es para abrir esta puerta. Cuando caiga, desde adentro, supongo. Quiero pensar que es así. Entonces tenemos que dirigirnos a otro lado. Hay que dirigirse a otro punto. Vamos allá. Acávate. Voy. Ah, que no puedo. Me tengo que ir para abajo otra vez, creo, ¿no? ¿Qué? ¿Por qué no me mira ahora? ¿Qué ha pasado? Algo hice. Y lo desactivé. Algo hice, algo pasó. O está mirando para alguien. Bueno. Pues me da mal. Tengo la primera batería. Igual hice algo, ¿eh? Sin querer, pero lo hice. Nos vamos con la batería. Solo digo que puertas... Parece que están como abriendo. Bueno. Primera batería obtenida. Aquí. Bien. Y ahora vamos a explorar... La segunda. Vale, chicos. Llevo dando vueltas media hora hasta que conseguí saber cómo se entraba aquí. Y lo que hice fue lo siguiente. Es que ya llevaba probando de todo, ¿eh? O sea, me costó un triunfo. Hice esto. Primero cargué la mano aquí. Luego hice esto así. Luego cargué la mano aquí. Le di a este de aquí. Volví otra vez. Cargué la mano de nuevo aquí. Y le di a este otro. Y así se abrió esta puerta, ¿vale? ¿Qué? Uf, no me comí ni el susto porque estaba explicando todo y estaba tan atento para otras cosas que, mira, un catnap aquí que se ha descolgado. Mira, hay un elefantín aquí también. El catnap este pretendía darme un susto, pero no me lo ha dado porque llevaba tan harto tiempo buscando cómo entrar aquí. Creí que había que abrir la puerta con esto. Pero al parecer esto es para abrir aquel fondo de allá. Bueno. Un abrazo al día, aleja a los monstruos. Dos abrazos al día hacen una linda vida. Abrazos para siempre. Abrazos sin parar. Te abrazaré hasta que explotes. Por favor. Un abrazo al día, aleja a los monstruos. Los subtítulos ponía el te abrazar hasta que te hagas popo. Vale. Ok. Pues nada. Entonces vamos a... Uf, era complicado este, ¿eh? La de vuelta has quedado, ¿eh? Vamos allá. Perfecto. Ya tenemos una zona nueva. Genial. Vale. Coño, la máscara otra vez que me... Dios. Le di a la F otra vez y me asusté yo mismo. Maldita sea. No me asustan los asustos del juego y me asusto yo a mí mismo. Esto es tremendo. Vale, chicos. Veamos. Uh, aquí suena algo, ¿eh? Efectivamente. Sí lo había. Vale. Sale por ese conducto. Vamos allá. Estaba ahí. Estaba ahí. Lo vi. Capnap, maldito. ¿Por qué me acecha todo el rato? Vale, bien. Nos la llevamos. Aquí la tenemos. Por fin. Vale, colocamos la segunda batería y podemos pulsar. Bien. ¿Qué ha abierto? Se abrió esta puerta que ya habíamos abierto antes. Vale, se abrieron todas las puertas. O sea, se supone que hemos activado la electricidad, ¿no? O que vamos a poder activarla ahora. Oh, vale. Hemos abierto esta puerta. Bien. Bien, 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 bien. Aquí está el generador. Perfecto. Vale, vale, vale. Le hemos dado electricidad ya. O sea, aquí ya debería funcionar. Uy, aquí es donde estaba Catnap. Donde lo vimos, ¿eh? Desde ese conducto en concreto. ¡Ah! Esto es el trailer. Esto sí. Un lanzamanos. Una torreta, bueno. Mejor dicho. Apunta al polo de energía. Y tira de la palanca. Vale. Vamos a ver. Vamos a mover esto así. Esto hacia dónde tendría que apuntar. Hacia aquí, ¿no? Se supone. Por tanto, si le doy a... Ahí, ¿qué pasa? ¿Así? ¿Sí? ¿Solo? Y se mantiene. Es que me extraña. Y hay otra... ¿Por qué hay otra ahí arriba? Esto de la luz... Vale. Un momento. Aquí hay más. Vamos a ver desde arriba. Desde aquí se va a ver todo más claro. Hay algo por aquí que me estoy perdiendo yo, ¿eh? Ah. Un momento. Eso es una plataforma. ¿Para qué es esta plataforma? Ah. Ya entiendo. Ya entiendo. Si pongo hasta aquí, no puede. No puede subir la puerta. No. Pero he chocado contra mí, ¿no? ¡Ahora sí! ¡Oh, Dios! Lo que me costó. ¡Uf! Me voy. ¡Sí! ¡Por Dios! Vale. Vale, vale, vale. Vale. No era tan difícil, ¿eh? Ok. ¿Ese gas? Vale, no. No es de ese gas el que es malo. Continuemos. A ver qué nos encontramos por aquí. Parece un ascensor, ¿sí? Arriba. Ok. Hay una cinta que no hemos pillado, ¿eh? Me da pena. Haberla dejado. Igual la podemos encontrar más adelante. Ok. Vamos hacia arriba. Subimos otro piso. Vamos allá. Vale. Estamos saliendo. Ah, vale, 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 vale. ¡Ah! ¿Cómo? Es que sí. No hizo nada malo. ¡Hopi! Vinimos aquí a ayudar. El lugar la pone tensa. Me alegro de que Oli pudiera ayudarte. Te hallamos gracias a su ayuda. Dios. Míralos las dos. Parece que el tren nos pasó factura. Pasaste por tantas cosas. Te mereces una explicación. Vamos. ¡Holo! ¡Qué interesante! ¡Kissimisi! ¡Kissimisi! Estarás bien. Nosotras estaremos bien. ¡Oh! ¡Oh! ¡Mira la Pompi con una literrina! ¡Qué gracia me hace! ¡Oh! ¡Vamos! No sé si confiaré. Escucha. No soy tu enemiga. Pero no te puedes ir. Lo que pasa aquí es más grande que nosotros. Y te necesito. Para poder vengarnos de esos monstruos que te torturaron. Que nos torturaron. No actúan solos. Son discípulos del original. ¡El prototipo! ¡El prototipo! Igual habla de la mano, ¿no? ¿Qué hago? ¡Ah! ¡Bien! Lo hemos encendido todo de nuevo. Bien, ¿no? ¿No? Su culpa estuve atrapada en esa maldita caja durante tanto tiempo. No tienes idea de las cosas que ha hecho. Déjame ayudarte a matarlo. Déjame ayudarte a salvar a todos. Todos te vimos. Lo capaz que eres. Mataste a Gaggy. Mataste a Mommy. Me liberaste. Tú eres perfecto para esto. Gatnapp se acerca. Él es el último obstáculo que el prototipo nos puso en contra. No podemos quedarnos. Mantente a salvo. Oli te llamará. ¡Qué guapo! De verdad. O sea que son buenas. Y se van. Son buenas. O sea que lo único que quieren es que las salve. Uf, Oli. A ver. ¿Qué quiere Oli? Oye, oye. Soy yo de vuelta. Parece que Poppy ya te explicó todo. Y también activó la energía de reserva del domo. Ahora el plan es bastante sencillo. Tenemos que restaurar la energía de la zona de producción de gas. Primero, tienes que volver hacia el edificio de Hogar Dulce Hogar. ¿Otra vez? Deberías poder encontrar un gran cable de energía en algún lado cerca de la entrada. Vale. Tómalo y conéctalo bajo la estatua. Ok. Hogar Dulce Hogar. Pero aquí no. Ah, vale. Este es el cable. Y conéctalo bajo la estatua. Uf, estas garras no me gustan nada, eh. Bajo la estatua. Dios, pedazo de cable, eh. Bajo las... ¿Aquí? Aquí. Ahí. Increíble. Mira eso. ¿Recuerdas ese generador que encendiste dentro de Hogar Dulce Hogar? Sí. Bueno, era un generador de respaldo para ese edificio. Y cada edificio debería tener uno. Ahora que ya tenemos la energía de Hogar Dulce Hogar funcionando en el centro, entonces ya hicimos la primera mitad. ¿Pero a dónde vamos ahora? Todo es muy peligroso en la guardería. Y en especial esa casa de ahí. Uy. Creo que la mejor opción sería la escuela. ¿La escuela? Gadnap suele dejar ese lugar en paz. Ya te mando la llave. Ah, vale. Qué bueno, Oli, ¿no? Que nos está ayudando a todo. Aquí está. Vale. Pues nos vamos. A la escuela. Vamos a ver cómo es la escuela. Está aquí. Si nosotros estamos aquí, es la de la derecha. Ahí. Sí. Sin duda es esta, sí. Allá vamos. A la escuela. No me saldrá Voxibu aquí, ¿no? Uh. Interesante. Ok, tienes que ser veloz. Prende el generador, vete y conecta el cable de la escuela hacia el centro. Vale. Sé cuidadoso. No creo que pueda llamarte de ese lado del domo. Y no estarás solo. ¿Cómo? Hay alguien más ahí también. No es tu... Dios. Alguien más. Alguien más. Pero no dijo que la escuela iba a estar tranquila. Les habla la señorita de Light. Disculpen las molestias. Estudiantes, quédense sentados hasta que suene la campana. Y no vayan a los pasillos sin su pase. No vayan a los pasillos sin su pase. Uh, la señorita dijo. No será la del tráiler que aparecía ahí. Uh, la del tráiler que era como una sombra. Uh, esa da miedo. Mira, se puede tocar el piano. Vale. Esta nota que quiere... A ver, vamos a leerla. Hace tan solo pocas semanas fue la hora de la alegría. Hoy solo hay silencio en la escuela. No creo que nadie aquí sepa qué hacer. En los pasillos ausentes de niños los murmullos se oyen como si fuesen gritos. Los demás maestros y yo nos sobresaltamos constantemente. Tendremos que acostumbrarnos. Algo trabó la puerta principal esta mañana y no hemos logrado abrirla. Vale, aquí está para cargar la mano. Genial. Hay que hacerlo rápido entonces. ¿Y a dónde tengo que ir? Tengo que abrir exactamente... Esto. Perfecto. Perfecto. Está al lado. Help. Madre mía. Vamos. Run. Eh, una batería. Me la llevo. Vamos aquí. Bien. Hay que encontrar dos para alimentarlo. Ah, la otra está aquí adentro. ¿Cómo? Está aquí adentro. Esto tendría que abrirlo entonces. Porque no se puede acceder por otro lado, ¿no? Vale, vamos a explorar la escuela. Exploremos la escuela y luego vemos a ver qué... ¡Oh! ¿Qué era eso? Era la señorita. Era la profesora. Es la señorita, la maestra. Uf. ¿Sí pasó para acá? Uf. Espera. Te reconozco. Sí. Me acuerdo. ¿Tú trabajabas aquí? ¿Cómo estás? ¿Vivo? ¿Ah? ¿Eh? De momento. Barbie. Ah. Barbie dice que buscas a los trabajadores. A Catnap no le gustaría eso. Mejor vete. Por tu bienestar. Uf. ¿Qué se va a chivar a Catnap? Vale. Hay que abrir esto. Pero aquí arriba... Podríamos subir. Vamos a subir. Ok. Uf. Los conductos no me gustan. No me gustan nada. ¿Puedo saltar en vez de tirarme aquí? ¡Ah! Pero ahí está la batería. Y puedo... Vale. Genial. Entendido. Me la llevo. Debería ir a ponerla primero. ¿O qué debería hacer? Igual sí, ¿eh? Uh. Sangre. Ah, vale. Directamente nos ha llevado hasta aquí. Bien. Muy bien. Claro. Y ahora podemos... Cargar la mano. Que dura el doble. Dura dos cargas. Ok. Entendido. Entonces... Esto es para llegar aquí. Vale. Entendido. Muy bien. Vale. Necesitamos una cinta. Espera. Sí. En esta ocasión sí que la hemos encontrado. Vamos allá. ¿Y los niños? Por favor, dime dónde están. ¿Están en el mismo lugar que los empleados? ¡No! ¿Están a salvo? ¡Sí! ¿Puedo verlos? ¡No! Y eso fue todo. No me dijo nada más. Seguro porque sabía que los mataría todos. ¡Qué idiota! ¿Qué? Dios, me voy. ¡Eh! ¡Oh! He oído pasos que no eran míos, ¿eh? Otra batería. No veo nada. ¡Ah! ¡Maldita máscara! Siempre le doy a la F para encender la linterna. A ver. ¿Qué hay aquí? ¡Uf! ¡Qué largo es este, eh! ¡Oh! ¡Dios! No te enseñaron a escuchar, ¿cierto? Uy. En ese aspecto eres como el resto de los humanos. Se ha enfadado. Me pregunto si también gritas de dolor como ellos. Muy pronto los abré. Uf, he quitado esto. Perfecto. Muy pronto los abré. Vale, para abrir. Vamos. Aquí está. Mírala. ¡Uh! Mira cómo es. Nunca la habíamos visto todavía. Hola, estudiantes. Vuelta de light. Vuelta a mis hermanas y a mí para aprender cosas de todas las materias. Presiona mi botón para aprender de anatomía. ¿Sabían que hay más de 96.000 kilómetros de vasos sanguíneos en el cuerpo humano? Para comparar, una vuelta entera a la Tierra son 40.000 kilómetros. El hueso más pequeño del cuerpo es el estribo en tu oído. Pero si se daña, podrías perder la audición. Muy bien. ¿Quieres aprender más sobre los órganos? Sí. Presta atención en clases. Otra vez. Hola, estudiantes. Búsquenos a mis hermanas y a mí. Sabían que hay más de 96.000 kilómetros de vasos sanguíneos en el cuerpo humano. O sea, que hay más de una. Para comparar, una vuelta entera a la Tierra son 40.000 kilómetros. Vale, aquí estoy en otra zona. Uy, ese guante. Vale. Dos. Ajá. A ver. Vale. Tiene que haber algo aquí afuera. Ah, no. Me las tengo que apañar aquí, ¿no? Ah, vale. Hay que girar por aquí, como en el 1. Giro. Y le doy corriente. Oh, 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 oh. ¿Qué? ¡Ah! Pero. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué fea! Se me mete el mazazo. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay, déjame! ¡Qué miedo, tú! ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Déjame! ¡Ay! 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 ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Me voy! No está ya. ¡Sí, ahí viene! ¡No! 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 ¡Adiós! Estoy muerto. ¡No! ¡Ay! 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 ¡Me arrinconó! ¡Qué miedo! Tiene la... ¡Uf! Hay que reducir a cenizas este lugar. ¡Levántate! ¡Buah! ¡Qué miedo da esa! Vale. ¡Uy, le guiazo que le da, eh! ¡Ay! ¡Que me mata! ¡Que me mata! ¡Venga, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos a hacerlo! ¡Me voy! ¡Adiós, loca! ¡Me cargo la mano! ¡Ah! ¡Eh! No, no me da tiempo de recargar la mano. Dios, es que corre más de la cuenta. Más de lo que pensaba, eh. Voy. ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Pero cómo corre tanto! Tengo que ir mirándola, entonces. Tengo que ir mirándola para que se frene. ¡Qué susto me ha dado! ¡Dios! Ir mirándola, eh. ¡Qué estrés! Si la miro, corre menos. Parece ser, ¿no? Sí. Sí. Si la miro, corre menos. Se para de vez en cuando. No la veo. ¿Dónde está? ¡Ostras! ¡Oh! ¡Ay! ¡Oh! ¡Abre! ¡Abrete! ¡Déjame en paz! ¡Ay! ¡Dios! ¿Por dónde es ahora? ¿Por dónde es ahora? ¡Loca! Vale, recargo la mano y me voy corriendo. Donde sea. ¡Uf! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Venga! ¡Uf! ¡Qué estrés de mujer! ¡Ah! ¡Dios! Cada vez voy más rápido, ¿eh? ¿Aquí? ¿En serio? ¡Uf! Lo intentaré. No, no puedo. ¡Ah! ¡Uf! ¡Maldita! ¡Maldita loca! ¡Uf! ¡Uf! ¡Cómo corre si no la miro! ¡Venga, déjame, 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 déjame! Vale, voy. ¡Ahí, ahí está! No. ¡No! ¡Uf! 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 Hay que abrir esta puerta. ¡Vale! Ya lo entendí. Es el mueble fuera. ¡Ay, viene! ¡Ay, me encerré! ¡Uf! ¡No! No sé, no sé, no sé. Ya no sé ni dónde está. Se abre este para el atajo. ¡Ahora darle aquí! ¡Uf! ¡Por favor, no más! ¡Uf! ¡Dios mío, qué estrés! ¡Oh! Pero ¿cuántos hay? ¿Cuántos hay? ¡Oh! ¡No! ¡Ah, sí, no! Pues que no tengo ni electricidad. Es que no sé ni por dónde voy ya, ¿eh? ¡Sí! ¡Uf! ¿Y ahora? ¡No! ¿Cómo? ¡Oh! ¡Por favor, encerrarla! ¡Oh! ¿Este la puedo sacar? ¡Sí! ¿La ha encerrado o no? Si la encerro, la encerro, creo. Pero puede cruzar, creo. ¡Uf! Puede cruzar. Vale. Debería abrir puertas porque si no, para escapar yo no voy a poder. ¡Uf! ¡Una! ¡No, no la puse! ¡No la puse! Dios, no me puede pillar ahora, por favor. No me puede pillar ahora, por favor. ¡Uf! ¡Uf! ¡Qué tensión, Dios mío! Ven, 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 ven conmigo para atrás. Ven conmigo para atrás. ¡Oh, que me cierra! ¡Oh, ábrete, por favor! No se abre esa puerta. ¡Ah, vale! Tengo que darle arriba con la electricidad. Ya entendí. Vale. ¡Uf! Vale, vale, ya entendí. ¿Dónde está lo de la... Ahí, vale. ¡No! ¡No me lo puedo creer! Al final me pillo. ¡No me pillo! ¡No! ¡No! Me pillo al final con todo lo que había hecho. No me lo puedo creer. ¡Oh, Dios mío! ¡Qué agobio! ¡Por Dios! ¡Por Dios! ¡Ah! ¡Te pares! ¡Coño! Vale, era por aquí. Tengo que abrir este. ¿Con cuál la abría este? No me acuerdo. No sé ni dónde está, tú. Por favor, dime que se ha bugueado. Dime que se ha bugueado, por favor. ¡Ostras! Dime que se ha bugueado ahí en esa puerta, por favor. Sí, por favor, sí. Sí, mi deseo. Mi deseo se ha cumplido. Mi deseo se ha cumplido. La he bugueado en la puerta, ¡sí! ¡Por Dios! Dime que no te vas a desbuguear de ahí nunca. ¡Nunca! Aprovecha el bug. Aprovecha el bug. Dime que no te vas a desbuguear. Que no vas a aparecer por aquí a darme un susto. A ver, oír yo no la escucho, ¿vale? Chicos, está mal hacer esto. Pero he tenido que hacerlo porque si no... Creo que no me hubiese pasado esto. Es que llevo mucho tiempo intentando pasarme esto, ¿eh? Es que estoy nervioso porque me da miedo que reaparezca. Vamos. 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 ¡Ábrete! ¿Cómo? A ver, a ver, a ver, a ver. Estoy... ¿Cómo? A ver si está aquí. Ahora. ¿Cómo? No estoy entendiendo nada. Debería de funcionar, ¿no? ¡Ahora! ¡Corre! ¡Ah! ¡Ahí está detrás otra vez! No. No, 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 no. ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh, Dios! ¡Uf! Madre de Dios, lo que he sufrido con esta tía. ¡Lo que me has hecho sufrir! Y me llevo tu pierna. Te regalo. ¡Buah! En serio, ¿eh? ¡Dios mío! Sí que ha costado, ¿eh? ¡Uf! ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Qué mal no me has pasado! De verdad, ¿eh? ¡Uf! 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 Eso que veo ahí. Es la mano. ¿Qué dispara? Sí. Bueno, chicos. Continuamos. Soy Hoppy Hopscotch. ¿Quieres saltar hasta la luna conmigo? A las tres conmigo. Una. Dos. Tres. Ja. No llegamos muy alto. ¿O sí? ¿Otra vez? ¿De nuevo? Dos. Tres. No. Aún no llegamos. ¿Habrá mensaje terrorífico? Mira. No vamos a parar hasta llegar a la luna. Uno. Dos. ¡No! ¡No! ¡No te mires los pies! ¡Eso no importa! ¡De vuelta! ¡De vuelta! ¿Cómo? ¡Salta! ¡Salta! ¡Bua! Mal rollo, ¿eh? Atentos, chicos. Atentos. La mano del tráiler que dispara. Ahí está. ¡Uh! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Uf! Veamos a ver. Para ver qué... ¡Pegar tiros! ¡Uh! ¿Y eso? Para aquí. Vamos allá. Esta es la zona del teleférico. ¡Uh! ¡Una cita! Para esta me la ponen facilita para que la encuentre, ¿no? Vamos a ver. ¡Oh! ¡La mano! La zarpa de catnap. Estúpido elevador de porquería. ¿Pasa algo, Rich? Nada, nada. Entreguemos este cargamento y vámonos. Hola. Mi nombre es Elliot Ludwig. Cuando ves el mu... No eres fanático. ...de este lugar, ¿verdad? No. Nunca me gustó la idea. Digo, ¿no te parece que los niños merecen un poco de luz de verdad? En vez de tantos focos y cielos pintados. Además, no podemos ni siquiera hablar con los niños. ¿No es eso? Con dos trabajadores hablando, ¿eh? Stuart. ¿Perdón? Ese no es el Rich que conozco. Bueno. Trato de no ser tan gruñón todo el tiempo. Mi esposa dice que soy un amor, pero... ...que debo controlar mi temperamento. Así que... ...lo hago por ella. No eres como el resto, Rich. Eres un sincericida. Pero... Siempre me ha gustado eso de ti. ¿Sí? Eh... Eres de los pocos. Ah... ¿Sabes, Rich? Con mi jubilación acercándose... ...ah... ...me han estado presionando mucho para que elija mi reemplazo. Estaba... ...pensando... ...en dártelo a ti. ¿De verdad? De verdad. Nada oficial todavía. Pero... ...creo que hay un tipo decente detrás de toda esa terquedad. Un hombre honesto y trabajador. Si es que tengo razón, diría que tus posibilidades son buenas. Guau. Yo... ...no sé qué decir. Solo que... ...me alegra que no todo el mundo me ode aquí. No todos, Rich. No todos. Bueno. Bien. Vamos allá, chicos. Uf. Aquí va a haber puzles, eh. Por lo que estoy viendo. Pero vamos allá. Vamos cambiando mano, por lo que veo, ¿no? Sí. Vamos allá. ¡Oh! ¡Ah! Bien. Y aquí... Hay que saltar hacia... ...ahí abajo, por lo que veo, ¿no? Sí. Parece que sí. No se puede abrir. Voy con esto más... ¡Eh! Momento. Porque tengo cero cargas y tenía cinco. Mmm. Qué extraño. ¿A dónde hay que ir con esta mano? ¡Oh! Me caí. ¡Me caí! Por el agujero. Vale. ¡Uy! ¡Ah! Vale. Se van recargando. Entendido. Tengo que activar esto. Para poder saltar con la mano. Entendido. Vale. Entonces sería... Y... ¡Uy! Perdón. Con esta... Le doy a... Algo tiene que haber por ahí. Van hacia arriba. ¡Mmm! Dura bastante. Por lo tanto... Va a haber que hacer... A ver... Igual es aquí adentro. Ah, sí. Está aquí al lado. Fácil. Más fácil de lo que... Estábamos intentando hacer. Cuando ahí llevas unas cuantas horas jugando al juego ya... Estás como... Que te cuesta pensar, ¿eh? Vale. Aquí va a haber plataformas. Esto salió en el tráiler. Algo parecido así. Salió en el tráiler. Creo que va a ser este el momento. De hacer las plataformas. Creo que me toca activar... Esa. ¡Ah! Ya entiendo. Hay que subir súper rápido. Vale, claro. Entendido. Hay que hacerlo súper rápido. Así. Bien, 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 bien. Vale, justo se acabó ahora. Vale, por eso duraba tantísimo la mano. Era por esa razón. Ok. Ok. Aquí va a haber... Que saltar aquí. Y pensar. Ahí. Ahí parece que... Pillo algo, ¿eh? A ver. Veamos. ¿Qué onda apunta? Sí. Así. 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 Tiene pinta de que va a ser así. Ese va a ser así. Y ese... Va a ser así. Y ahora podemos hacer el cañón desde el otro lado. Planteamos el cañón para que dispare hacia ahí. Activamos y... Le está dando corriente, parece ser. Sí. Hemos activado un ascensor. Perfecto. Vale. Veamos a ver ese ascensor hacia donde nos lleva. Lo que pasa es que lo hemos activado. Vale. Ya entendido. Chiquito bajará. Por tanto, habrá que subirse... Y activarlo desde aquí. No me llega, ¿no? Vale. Así. Ahí viene. Arriba que nos vamos. Ok. ¿Hacia dónde? Hacia aquí. ¿Eh? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué se oye? ¡Oh! ¿Qué? Juguetes y un catnap ahí. Pero es este mentira, ¿no? Sí. Hay que ir hacia ahí abajo. ¡Acabais aparecido! ¡Era de verdad! ¿Cómo? ¡Era de verdad! Vamos para abajo. Vámonos corriendo. No voy ni a mirar atrás. Acceso. Ok. Vale. Ponía playhouse ahí, creo, ¿eh? Hacia donde estábamos yendo ponía playhouse. Vale. Playhouse. ¿Sí? O sea que estamos accediendo desde dentro, ¿no? ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué narices? ¡Bicho, un smiley creature! ¡Hola! Pues de chiripa le he dado, ¿eh? ¡Hola! Soy Bobby Berhag. ¿Sabes cuánto te amo? Te amo de aquí a la luna. Uf. ¿Tanto? Estoy loca por ti. ¿Uy? Sin ti estoy perdida. ¿Uy? Llevo perdida un largo tiempo. Por favor, llévame contigo esta vez. No me abandonarás. ¿No? ¡Hola! Soy Bobby Berhag. ¿Sabes cuánto te amo? Venga. Uy, espera. Una cinta. Hay que buscar una cinta. Bueno, por si acaso voy a llevar en la mano el arma. ¡Aquí está! Mira que estaba escondidita, ¿eh? A ver. ¡Oh! ¡Oh! ¡1188! Es el del tráiler, el niño. Me comentaron que cuando tú y las criaturas sonrientes, o sea, Dog Day, Piki Pig y bla bla bla, se sumaron a la guardería, tú no te estabas llevando tan bien con ellos como el resto. Pero mírate ahora. Los niños te aman. Y ese humo rojo. Digo, es fantástico, ¿no crees? Eh, su voz. ¿Su voz sigue sonando así? Mi prototipo va a salvarnos. ¡Wow! Pero nadie te va a salvar. Tú perteneces en esta prisión. Te dejaremos salir de vez en cuando a la guardería, pero tú vives aquí. Y el prototipo, él está en los laboratorios. Esta es tu vida ahora. Acostúmbrate. El prototipo nos va a salvar, dice. O sea que, claro. Es que para el prototipo, digamos que estaban en la alianza del prototipo, como nos dijo al principio Poppy, era Cat Dap, Huggy Buggy y Mommy Long Legs. Y solo queda este. Es su aliado. Qué buena esa cinta. Qué suerte haberla encontrado. Ahí está otra vez. Toma, hombre. Atrás. Satanás. ¡Hola! ¡El Piggy! Toma, hombre. Toma. Uf, cuidado, eh. Siguen viniendo, eh. ¡Que te quites! No veo nada, eh. Uf, aquí sí que no se ve nada. ¡Uy! ¡Uy! Pero... ¡Dios! ¿Cuántos son? Vamos a subir aquí. ¡Ay, pobres! Me dan pena, pero es que me van a comer. Si no, eh. ¡El unicornio! ¡Son muchos! ¿Qué? ¡Holo! ¡Son minis, eh! Toma, hombre. ¡Ostras! ¡Pero son muchos! Pues hasta aquí la primera parte del capítulo 3 de Poppy Playtime. Voy a dividir el capítulo completo en dos partes. ¿Has visto la primera? Gracias si has llegado hasta aquí. Apóyala con un mega like y suscríbete si no lo estás. Y rápidamente, en nada, en menos de dos horas, subiré la parte final. Quédate para verla porque vas a alucinar con este capítulo que para mí es el mejor de la saga. ¡Nos vemos! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡No, qué! Déjame, por favor, ¡lárgate! ¡Pero! ¡Joder! ¡Por favor, ¡pero! 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 ¡Pero!